¿Qué es la propuesta de Amaya y Alfred? Una puesta en escena demasiado aburrida, incluso diría, que poco creo que tiene que hacer con otras propuestas mucho más llamativas, mucho más animadas que la de Alfred y Amaya. Bueno, de todas maneras, también en la historia de Eurovisión se ha demostrado que incluso las baladas tienen posibilidades. ¿Tú crees? Eso es. Hombre, Salvador Sobral, por ejemplo, que ha sido el ganador del año pasado, que se plantó con una canción de lo más sencilla, que no simple, y que él solo en el escenario, pero sí que es verdad que con una escenografía que lo acompañaba en un bosque, pues demostró que las buenas canciones sí que tienen posibilidades. Bueno, yo en esto tengo ciertas dudas. Yo creo que la gente cuando se sienta delante de la pantalla a ver Eurovisión, lo que espera es un festival, un producto televisivo, animado, alegre, que la entretenga. Y yo creo que esta propuesta de Alfred y Amaya es una historia de amor que creo que solo en España entendemos y que el resto de países no lo vivirán con la misma intensidad que aquí lo podemos ver después del éxito de Operación Triunfo. El caso también es que entre las favoritas tenemos a Chipre o a otros países con propuestas mucho más arriesgadas, mucho más gamberras, mucho más atrevidas. No sé, ¿a ti qué te parece? Bueno, es verdad que por ejemplo Chipre aparece con todo tipo de parafernalia, de ventiladores, de fuego, de coreografías que recuerdan mucho a Beyoncé, o Israel, esa estética asiática, pelingamberra, que sí que llama mucho la atención. Pero por ejemplo también tenemos, aparte de canciones discotequeras que aspiran a ocupar las discotecas de este verano, canciones también, protesta, con mensaje, por ejemplo, como la de Francia, que también es una de las favoritas, la de Mercy, que narra la historia de un niño que nació, un bebé que nació dentro de una lancha de refugiados y que además es una clara crítica a la política migratoria de Macron. No todo es frívolo en Eurovisión y detrás de todo el confeti y de todo el fuego pues también hay sitio para luchar, para reivindicar ciertos movimientos. O por ejemplo es el caso de Dana International en Israel, que hace años ganó y que demostró, puso sobre el tapete el papel de los transexuales, que ha visibilizado a ese colectivo. Yo creo que como producto no puede faltar tampoco eso, pero que bueno, podríamos hablar también de la situación geopolítica y de lo que determina eso, la participación de Eurovisión, pero creo que ya sería otro debate. Sí, bueno, otro debate que también podría ser es por qué está Israel en Eurovisión y Australia también, pero bueno, eso también da para otro mucho debate.